Dime Cristóbal, ¿en qué locura estás pensando ahora mirando hacia el mar? Estoy pensando en explorar nuevas tierras, claro, si el reino español me brinda todo su apoyo Y diciendo estas palabras, Cristóbal Colón salió en busca de la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón Su majestad, os saludo con mucha alegría y respeto Os he venido a solicitar su apoyo y para realizar viajes de exploración y búsqueda de nueva ruta para llegar a la India Basándome en mi teoría de que la tierra es redonda Pero muchacho, ¿qué locura es esta? Si estás seguro de lograrlo, mi reino no dudarán apoyarte Y de esta manera, la reina Isabel le ofreció a Cristóbal Colón las joyas de la corona 120 hombres de muy mala reputación, víveres para tres meses y tres carabelas Tal vez las más modernas de la época, conocidas con los nombres de la pinta Capitaneada por Martín Alonso Pinzón La niña por Vicente Yañez Y la Santa María por Cristóbal Colón Con las que partió una semana después, el 3 de agosto del 1492 del puerto de Palos de Moguer Pasado tres meses de larga travesía, llegó el momento deseado Despejando su duda de haber encontrado tierra, Cristóbal Colón y parte de la tripulación desembarcan Llevando consigo la cruz como símbolo de catolicismo y la espada como símbolo de supremacía y fuerza Seguidamente, dio gracias a Dios y besó la tierra Días después, zarpó en sus tres carabelas hacia España, su lugar de origen Llevando como evidencia de la exploración indios, metales preciosos, todo tipo de plantas y flora silvestre Y qué decir de la gran cantidad de animales exóticos que fascinaron a todos los españoles Su majestad, os saludo con mucho respeto y trayendo conmigo éxitos en el viaje de exploración Suficiente oro, gran cantidad de vegetación, innumerables animales exóticos e indios habitantes de la región Os felicito por tan maravillosa noticia Y déjame decirte que no dudes de mi apoyo en viajes venideros Porque con estos resultados, así será Luego del éxito alcanzado en el primer viaje, Cristóbal Colón zarpó tres veces más Convencido de que las tierras exploradas eran la India Llevando consigo animales como el perro, el gato, la vaca, el caballo, la oveja, entre otros Que finalmente terminaron poblando este nuevo mundo Como todo ser viviente, Cristóbal Colón murió el 20 de mayo del 1506 en Valladolid, España En absoluta pobreza y sin saber que había descubierto nuevas tierras Su gran amigo, el cartógrafo Américo Vespucio También navegó por las rutas de Colón Y fue él quien llevó la noticia a Europa de que se trataba de un nuevo mundo Y no de una nueva ruta para llegar a la India Como siempre lo creyó Cristóbal Colón Y por tal hallazgo, en su honor, le pusieron como nombre a ese continente América, el nuevo mundo Y por tal hallazgo, en su honor, le pusieron como nombre a ese continente Gracias por ver el video Gracias por ver el video